Muy buenas trenflash y cinefilos. Hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review. En esta ocasión tenemos a Benji, una cinta de 2018, dirigida por Brandon Camp y protagonizada principalmente por Gabriel Bateman y Darby Camp. Esta es una cinta que es un reboot de aquella película de los años 70 dirigida por el padre de Brandon Camp, con el mismo nombre, Benji, que después sacaron infinitas secuelas de este perro tan famosísimo ya en la historia del cine. Y aquella película de los años 70 fue bastante bien en taquilla y en crítica no tan bien, pero obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Guión. Esta película no es tan buena como la de los años 70. No es que la de los años 70 fuera una obra maestra y una obra de culto para nada. Fue una película... simplemente estaba bien, era para pasar el rato. Pero es que esta película es bastante, bastante infumable, la verdad. Trata sobre un perro callejero que un día pues se encuentra con un niño al que le hacen bullying, que tiene también que cuidar a su hermana en cierta medida. Porque el padre de estos dos niños ha muerto, bueno, yo creo que ha muerto, no sé si lo... creo que no los abandonó, simplemente que murió. Entonces este niño se tiene que hacer cargo de su hermana, pero un día se encuentra a este perrito, ¿no? Se encuentra a Benji, que por algún casual, ¿no? Es un perro callejero, pero este perro es como un perro de las fuerzas especiales, de la CIA. Sabe hacer de todo, sabe llamar a la policía, sabe abrir una puerta, sabe atar con celo a la gente, sabe hacer absolutamente de todo, ¿no? El perro sabe rastrear, vamos, vamos. Es impresionante lo que hace este perro en la película. Me llamó mucho la atención cuando la vi porque simplemente no cabía en mi asombro de lo mal guionizada que estaba esta película, ¿no? Y luego cuando me puse a buscar por internet, porque yo la de los años 70 la he visto a trozos, o sea, no es que la vaya vista completa, pero tú veías el guión de aquella película y decías, pues no está mal, o sea, la película argumentalmente no es la gran cosa, pero tampoco es algo superior. Está simplemente bien y ya está. Pero es que esta película, el guión es tan sumamente malo y luego el cómo caracterizan a este perro, que es casi un perro de la CIA, es una cosa impresionante, ¿no? Un perro callejero, ya me dirás tú. En fin, creo que es lo peor de toda la película, que hayan hecho a un perro tan sublime, tan superdotado, siendo un perro callejero. A mi perro le llevamos intentando que se siente siete años y no hace caso, y es una raza bastante parecida a la de Benji, así que yo no sé este perro lo que come ahí por la calle, ahí en los Estados Unidos, pero vaya, es una cosa impresionante. Luego las actuaciones de Gabriel Bateman y Darby Camp, la verdad que bastante malas, por no decir simplemente horrendas. O sea, es que esta película creo que no tiene absolutamente nada bueno. Tiene una escena que es bastante emotiva, pero claro, es porque es un perro, porque a todos nos gustan los perros y bla bla bla, pero si quieres ver una buena película sobre un perro, pues tienes a tu mejor amigo del año pasado, tienes a Siempre a tu lado, de Richard Gere, pero esta película es que de verdad es simplemente infumable. Va a ser una crítica muy corta, simplemente decir que la fotografía es un horror, de verdad, muy poco imaginativa. Luego la música, unos temas populares bastante, uff, de verdad, son temas que pondría, no sé, un youtuber a lo mejor cuando quiere poner planos bonitos de... Bueno, no voy a comparar tampoco esta película con ningún youtuber porque creo que sería faltarle al respeto a YouTube, así en general. De verdad, es una película tan mala, creo que es de lo peor que he visto este año. Hay una todavía peor este año que es Game Over, tío, que de esa veréis la crítica dentro de poco, que es lo peor que he visto en 2018 hasta lo que va de fecha. Esta es la segunda peor película que he visto en el año. No tengo más que decir sobre esta película, es mi valoración final. La acabo de decir mi valoración final y mi nota para esta película. Por darle algo le voy a dar un 1. Le voy a dar un 1 porque de verdad es una película que es un horror total. No la recomiendo para nada. Está en Netflix, o sea, si queréis poneros de mala leche, ponérosla, pero si no, en serio, no os recomiendo más. Que no la veáis porque es un auténtico horror y no sé cómo se puede hacer cine así, en serio. Nada más, hasta aquí mi crítica de hoy. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, si te gustan mis vídeos, pues déjate un pedazo de like, suscríbete y hasta la próxima, cinefilas y cinefilos. ¡Gracias! ¡Gracias!